Toda la vida va llorando, casi no era para tanto, solamente que mandamos a la vez Mi sangre lleva siempre, loco de mi corazón, ya no importa nada vos pongo No se puede montar igual a ti, nadie se le da un saco, me la pongo, me la saco No se puede montar igual a ti, nadie se le da un saco